Esta es la segunda sesión del ámbito académico que estamos haciendo en este encuentro estatal de monedas locales, sociales y complementarias. Y en este caso nos acompañan también tres investigadores, tres referentes en el ámbito de las monedas sociales, en el estudio de las monedas sociales, como son Esther Rainaga, como son Sebastián Valdecantos y como es Sanel Alberto Contreras. Entonces, cada uno de ellos tiene preparada una presentación. Vamos a seguir el orden que está establecido en el programa del encuentro. Y yo no me voy a enrollar más, ya he participado brevemente en la anterior sesión y simplemente voy a pasar la palabra en primer lugar a la doctora Esther Rainaga, es doctora en Economía de Empresa por la Stockholm School of Economics y nos va a hablar de una gran pregunta, interesante pregunta. ¿Qué pasa cuando la blockchain llega a comunidades vulnerables? El caso de criptomonedas sociales en Kenia. Esther, adelante, un placer tenerte aquí entre nosotros. Muchas gracias, August. Un placer poder discutir con vosotros. A ver, quería intentar compartir mi pantalla a ver si funciona. Perfecto. Gracias. Entonces, como ha dicho August, esto va sobre qué sucede cuando la blockchain llega a comunidades vulnerables. Y el estudio que voy a presentar se inserta en un proyecto de investigación mucho más amplio, que dura cuatro años y que tiene dos fases muy claras. La primera es estudiar las monedas sociales que ya hay en Kenia, sobre todo en Nairobi y en Mombasa, que han empezado como paper, como basadas en papel, pero que han pasado a la blockchain. Y la segunda es empezar tres monedas en Kisumu, la tercera ciudad más grande de Kenia. Y la parte que voy a presentar es la de investigación de las monedas que ya existen y que empezaron como paper y se transformaron en blockchain. El proyecto de investigación se financia por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Danés y es una colaboración más amplia con una universidad local, Joust, en Kisumu, en Kenia. Grasus Economics, que seguramente muchos de vosotros conocéis a través del Rudik, Will Rudik. Y después la Copenhagen Business School, donde yo estoy, y Lund University, donde también estoy, y colegas de la Universidad de Gautenburgo, en Suecia. Y os he puesto ahí la página web que tenemos allá del proyecto y que está llevado por gente de estas comunidades. Les estamos formando a que monten páginas web y tal. Y entonces, pues van poniendo ahí cosillas y haciendo sus vídeos. Se trata de formar también a la gente de estos barrios o asentamientos informales. Quiero hacer una presentación muy empírica para que conozcáis las realidades en el terreno y en base a las observaciones empíricas quiero después hacer la discusión analítica. En vez de empezar con toda la teoría, quiero empezar con lo que es en el terreno. Y entonces lo primero que quiero presentaros es cómo está organizado a nivel económico muchas de estas sociedades o de estas comunidades vulnerables de las que estamos hablando en Kenia. Son gente que no tienen acceso a cuenta bancaria, por supuesto, que no tienen ni, muchas veces no tienen ni acceso a moneylenders, o sea, gente que les deje dinero o no les deje dinero. Esta comunidad en particular de las que os voy a hablar se llama Miyani, está a dos horas en coche de Mombasa, pero que solo llega si no ha llovido. En cuanto llueve se aísla totalmente y no puede pasar ni un todoterreno ni nada, o sea, son torrenciales. Y esto es una foto tomada a las seis y media de la mañana donde estas comunidades, para poder tener un acceso a dinero o a ahorros, lo que hacen es que se juntan una vez a la semana, en este caso es a las seis y media de la mañana y son, en esta zona de Kenia, son grupos de 25 personas. En otras zonas son de 40, depende regionalmente, ¿no? Pero en esta son grupos de 25 personas que se juntan a una hora determinada, el mismo día de la semana, siempre a la misma hora, debajo de la sombra de un árbol. Y como veis aquí en la foto, veis que hay en el centro, no me deja mover el cursor, así que vais a tener vosotros que mirar la foto así con detalle. Pero en el centro veis que hay una caja de metal azul. Entonces, se juntan, eso es lo que se llama en Latinoamérica, se suelen llamar roscas, en otros sitios se llaman table banks, silk groups, existen en muchísimos países y entre muchas poblaciones vulnerables y no tan vulnerables. Entonces, se juntan, cada miembro pone su ahorro semanal, paga los intereses o las deudas que hayan tomado de las semanas anteriores y cuando ya está la caja llena, con todos los ahorros semanales de todos los grupos, pues van alrededor de, van uno por uno, con toda alrededor de la gente, preguntándole cuáles son sus necesidades para la semana o para el mes o para lo que sea. Y entonces, en este caso, son todo mujeres, el 95% de estos grupos, chamas, como se llaman allá, están hechos por mujeres. Y van uno por uno y van diciendo, pues yo necesito dinero para pagar el colegio del niño que toca ahora. O el siguiente, yo necesito dinero porque mi marido ha tenido un accidente, está en el hospital, tenemos que pagar la operación. O yo necesito dinero, por lo que sea, para volver a rellenar, volver a comprar tomates para vender en la tienda o aceite para vender en el pueblo. Y entonces cuentan las necesidades, cuentan lo que hay en la caja y ahí empiezan a negociar. Ah, pues hay menos en la caja de lo que necesita la comunidad. Pues a negociar entre ellos. Bueno, pues resulta que tus necesidades son más urgentes porque el marido se te va a morir en el hospital. Si no, pues se te paga a ti. A cambio, yo esta semana no tomo ningún crédito, que lo tengáis en cuenta. Entonces, son decisiones financieras muy delicadas porque tienen una implicación muy seria a nivel de la comunidad. Es un poco lo que dice Selyser, de que las decisiones económicas no están basadas solamente en relaciones económicas, sino que son un equilibrio muy delicado entre aspectos sociales y culturales y aspectos de necesidad económica. Es un ejemplo muy claro de los circuitos de Selyser que habla ella. Entonces, quiero hablar de tres procesos socioeconómicos que pasan en estos grupos. Uno es, tienen un proceso de desarrollo de los comunes. Mi ahorro personal, los ahorros personales de cada individuo se sacan de debajo de los colchones o del teléfono, porque en muchos casos tienen dinero móvil, o del teléfono y lo ponen en la caja común. Y entonces, es algo privado, un dinero que era privado se moviliza y se ahorra, se mutualiza para el bien de la comunidad, para poderlo rotar entre la comunidad. Es un proceso de desarrollo de los comunes. Es un proceso de situar, de localizar, no en el sentido de que se queda aquí, que eso también, sino en el sentido de que las reglas, las sanciones tienen multas si no has pagado el ahorro de cada semana, tienen multas si no pagas el interés a tiempo, o multas si no llevas la camiseta azul que identifica al grupo. O sea, son procesos de localizar, de situar las reglas del grupo, que comunalizan, a las peculiaridades y circunstancias de la comunidad. Y son prácticas muy... Y socializan. Hay un proceso de socialización, como quien dice, de que son prácticas relacionales, de las que habla Célixer también, de que no es solamente dinero por ahorrar, no solamente consideraciones económicas, sino que hay muchas consideraciones a nivel comunitario. A ti no te hemos dado crédito en un montón de tiempo, o tu marido está... o tu hijo está en el hospital, pues eso toma preferencia ante igual otras necesidades económicas. Entonces, se entienden las transacciones de una forma muy distinta. Están construyendo comunidad. Esa es la lógica comunitaria. Entonces, me gustaría hablaros de... ¿Qué es lo que pasa en la lógica comunitaria? Y lo separo en dos columnas, porque vamos a ver después qué es lo que pasa cuando llega la lógica blockchain, ¿no? Entonces, en la lógica comunitaria hay un límite muy claro, muy definido de quién es la comunidad. Son esas 25 personas, después se pueden asociar con otro grupo, si necesita más dinero y hacer... Pero son esas 25... Es un límite muy claro de quién está dentro y quién está fuera de la comunidad. El objetivo es la resiliencia de la comunidad, el poder pasar las crisis o los accidentes o los eventos que tenga, ¿no? Cada uno para poder... No sé, que la comunidad sea resiliente. Las reglas de gobernanza están muy adaptadas a las prioridades y necesidades de la comunidad. Es todo muy comunitario, ¿no? Y reconocen que las transacciones económicas están totalmente moldeadas o insertadas en las relaciones sociales, interpersonales y comunitarias. Es un poco lo que habla... De lo que habla Polanyi, de lo que habla Granobeta, de lo que hablan muchos sociólogos económicos, de que las relaciones sociales y económicas están embedded. No sé cómo se dice en castellano, pero... Entrelazadas. Son... ¿Cómo? Entrelazadas, puede ser. Entrelazadas, entrelazadas, ¿no? Unas con otras, que son muy estrechos. Entonces llega Sarafu, como se llama, en junio del 2019, llega Sarafu y llega la blockchain. Y la blockchain tiene otra... Tiene una lógica mucho más cripto. La blockchain llega y se dan los tokens a cada uno. Es individual. Está abierto a todos. No es una comunidad y un grupo, sino que está abierto a todos. Tú vienes, te quieres apuntar, te apuntamos y te damos a las mismas, te damos 400 tokens. El objetivo no es tanto la resiliencia de la comunidad como crear, en sus propias palabras, una infraestructura pública, una infraestructura global que pueda expandirse y scale up, expandirse a un montón de comunidades globales. Muchas comunidades globales. Por tanto, como quieren expandirse a nivel global, tiene que ser una solución tecnológica estandarizada. Porque si unas soluciones son distintas, la difusión es muy difícil. Entonces, la solución tecnológica es estandarizada. Pero también las reglas de gobernanza son estandarizadas. Porque no puedes tener aquí unas reglas y haya otras. Es mucho más difícil después de poder hacer intercambios entre ellas o de poder hacer equivalencias en cuanto a tipos de cambio y cosas así. A la hora de estar programando, lo que vemos mucho, lo que estamos viendo en las fórmulas que usan, es que asumen un modelo del homo economicus. De que la gente va a estar intercambiando unos por otros porque este intercambio es el que mejor me va. Y se ve mucho cuando hacen los tipos de cambio, cómo les van enseñando, les van mandando mensajes cuando cambia el tipo de cambio entre dos monedas, van mandando mensajes diciendo oye, que si compras los tomates allá en vez de aquí te va a salir más barato, aunque aquella no sea tu comunidad. Entonces, tiran mucho de la asunción económica de que cada uno guarda su propio interés, independientemente de lo que sea para la comunidad, del beneficio que pueda ser para la comunidad. Y esto lo que te hace, en el fondo, es conceptualizar la economía como algo separado de las relaciones sociales. Entonces, ahora juntamos estas dos lógicas y lo que vemos es que es una tensión tremenda entre las dos. Mientras que uno, el límite de la comunidad es bien claro, incluye a unos, excluye a muchos, el otro no, el otro tiene que ser abierto para todo el mundo. El uno, el objetivo es la residencia comunitaria local, el otro objetivo es una infraestructura global. El uno, las reglas de gobernanza son súper particulares y de hecho las cambian cada año a medida de que cambian las circunstancias de los miembros del grupo, mientras que el otro, la tecnología debe ser estandarizada y el modelo también y las reglas de gobernanza también han de ser estandarizadas. Y así, el uno reconoce que las decisiones económicas personales han de estar basadas en relaciones sociales y comunitarias y el otro no. Y entonces el uno, en la lógica comunitaria, interlaza la economía con la sociedad y el otro no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando dos sistemas que quieren lo mismo se juntan? Cuando dos formas de pensar que se quieren lo mismo se juntan. ¿Hay una sinergia o hay una cooptación? ¿Una domina sobre la otra? Y entonces, esto pasa unas semanas más tarde de la primera foto. En la viñeta número tres, aquí lo que se está haciendo es empezando a abrir una convertibilidad a fiat. Lo que están haciendo es poder intercambiar estas monedas a fiat, pero sobre todo lo que están haciendo es el emprendedor blockchain, lo que está haciendo es decir, es que esto de los chamas está muy bien, porque esto de involucrar todo lo que es la circulación del dinero en unas instituciones comunitarias está muy bien porque le da más fuerza y el potencial de resiliencia. Y entonces, lo que hace ahí sobre todo es decir, bueno, pues ahora vamos a intentar que en vez de dar dinero, en vez de hacer un airdrop individual, que sea a un grupo, al chama. Y aquí lo veis en el ledger del grupo que empiezan a anotar lo que ha ahorrado cada uno en Kenyan Shillings y en Zaraf. Ahí está señalado. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los resultados que vemos, que hemos empezado a ver? Bueno, el primero, y es increíble, es una difusión enorme, súper rápido de lo que es las monedas. Así como siempre, muy a menudo hablamos de las monedas complementarias, de las monedas locales, como muy lenta difusión, que cuesta mucho entrar a la gente y todo esto. aquí en cuestión de dos meses había, no sé si pasaron de 20 chamas a 70, en cuestión de dos meses y cada uno son 25 personas y cada uno es un word of mouth, se va de boca a boca. Aquí es una foto de unos pocos miembros de uno de los chamas, veis aquí debajo de un árbol con el sarafo. Este es un chama que ahorra en los dos, en Kenyan Cities y en sarafo. Una difusión súper rápida. ¿Qué pasa? Que empezamos a ver cosas que no había antes, son negocios cooperativos. Y este es un ejemplo de uno de los negocios, esto es en septiembre del año pasado, del 2019, donde hay una gran sequía y el maíz que cultivan en Millani, la cosecha ha sido muy mala, la mayor parte no ha salido bien y han de comprar maíz de fuera. Entonces se juntan los chamas que ahorran en sarafo, se juntan, en este caso son siete chamas, o sea, siete por veinticinco personas, se juntan, ahorran en sarafo y cuando han ahorrado bastante van a la gente, a Grassroots Economics, van a la gente y convierten esos sarafus ahorrados en Kenyan Cities. Está la posibilidad de convertibilidad. Con esos Kenyan Cities van a Mombasa, compran maíz y ahí vemos el camión con los sacos de maíz que muelen en el molino local, allá en Millani y después los paquetes de harina de maíz lo venden en sarafo otra vez. Y esos negocios colectivos no existían antes, de hecho te dicen, los negocios colectivos han venido con sarafo, no habían pensado nunca que podrían ahorrar juntos para montar un negocio, era siempre para soluciones a problemas individuales. Se han sentido muy bien, pero ¿qué pasa también? La primera es que hay una dependencia diseñada dentro del modelo de moneda y en la plataforma tecnológica. Y aquí tengo, y como estoy compartiendo no me dejan ver muy bien, no sé por qué, todo el texto, pero aquí tenemos un par de citas, ¿no? Una es de Lidia, es una chica que trabajaba, es una trabajadora de campo en Grasus Economics que dice, esto solo funciona, funcionará poco tiempo, porque ¿de dónde crees que viene el dinero? Viene de Grasus Economics y ¿crees que en Grasus Economics seguir haciendo eso? Y ella misma se contesta, no, no lo harán. Entonces dice, es mucho mejor que en vez de acostumbrar a la gente a que cambie el dinero, se acostumbren a rely, a depender de uno de los otros en vez de de gentes externos, ¿no? Y empieza a haber una crítica de base un poco a esto. Y cuando hemos estado hablando con gente de Kisumu que ha ido allá para estudiarlo y está decidiendo qué monedas montar y qué, y qué, o sea, son gente de las comunidades vulnerables, qué monedas montar y qué tipo de modelos monetarios te dicen, sí, sí, pero es que la tecnología primero es muy cara, no la podemos manejar nosotros, vamos a necesitar siempre a alguien que nos la esté programando, que nos la esté adaptando, que nos la esté leyendo, que nos la esté manteniendo, ¿no? Y si queremos fortalecer a las comunidades, si queremos empoderarlas, tenemos que poder gestionar la tecnología nosotros mismos. Eso es el tema de dependencia. Después está el tema de que, claro, está fomentando el ahorro, mientras que las monedas complementarias, una de las grandes funciones es que circulen, que no se ahorren, sino que se gasten, que circulen, aquí lo que estamos viendo es que los grupos están ahorrando y no las están circulando, están simplemente ahorrando y esperando para tener suficiente para poder ir a Grasus Economics y cambiarla, y cambiarlo. Entonces, están, de hecho, tomando créditos en Kenyan Sealings para poder comprar Sarafu y ahorrar en Sarafu, o sea, hasta ese punto. Bueno, aquí veis las notas. Y hasta tal punto de que Grasus Economics ahora este año, en julio, tuvo que parar la convertibilidad de Sarafu a Kenyan Sealings porque es que no estaban montando los chavas, la gente estaba montando chavas nada más que para ahorrar e intercambiar, no para... Y la tercera es que es aquello del comportamiento especulativo, del homo economicus del que os hablaba, que ese está programado en la tecnología y te lo recuerda con mensajitos al teléfono cada vez que cambia el tipo de interés de intercambio, ¿no? Y aquí es Jacob, es uno de las personas que vive aquí en Millán y en la zona rural de la que os he hablado, que nos cuenta el año pasado, en noviembre, cómo él mira el tipo de cambio cada vez que quiere hacer una transacción para ver dónde transaccionar. Y esto, no solamente él lo hace, sino que ahora se lo ha enseñado a gente como Natsua y Mwadini que no sabían hacerlo cuando les habíamos visitado en septiembre ni en mayo y ahora empiezan a hacerlo. O sea, que está introduciendo un comportamiento especulativo que era ajeno a la comunidad, ¿no? Otra cosa que hace y esto no sabemos muy bien dónde lleva, pero es una observación, de momento cierra lo que es la caja negra del dinero, del diseño monetario. Aquí mucha de la gente que empieza a jugar o a activarse o a ser partícipe de comunidades locales o de monedas locales es que aprenden mucho sobre el dinero. Nos lo decía antes Radulfo se llamaba, ¿no? Que la gente empieza a entender lo que es el dinero. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se crea? Y ahora resulta que está en tu teléfono y encima hay unas fórmulas ahí raras y yo no las entiendo. Y una de las observaciones o las preguntas que tenemos es, bueno, ¿cuánto cierra esto la caja? ¿Vuelve a cerrar la caja del diseño monetario? ¿Todo el proceso de aprendizaje lo perdemos o no lo perdemos? Entonces, algunas conclusiones preliminares tienen que ver con eso. Entonces, de estos tres procesos socioeconómicos que hablábamos en la lógica comunal, el de commoning nos hace preguntar qué constituye los comunes. ¿Es el dinero o es aquello que compramos? Y depende del diseño monetario puedes concebir el dinero en sí como un común o puedes concebir aquello a que el dinero nos da acceso como el común. Los bienes y servicios que intercambiamos entre nosotros como el común. Los negocios cooperativos, por ejemplo. Cuando sitúas y localizas también tienes que pensar en, bueno, situar y localizar a qué comunidad, ¿quién es nuestra comunidad? Y cuando hablas de socializar es lo mismo, qué tipo de relaciones, qué prácticas y qué entendimientos estamos desarrollando. Entonces, aquí lo que vemos son conclusiones muy preliminares pero lo que vemos es que en estos tres procesos hay dos contestaciones muy distintas por unos o por otros, ¿no? Mientras que en el tema de desarrollar los comunes para la comunidad, el desarrollo de las comunes es mucho los activos colectivos o bien los maíces que ahora vendemos, que hacemos harina y que lo vendemos juntos a la comunidad. El otro, el común, es la tecnología global. Su comunidad no es la comunidad de Millani, su comunidad es su red global, son los otros programadores de blockchain. Mientras que a la hora de situar la comunidad de Millani es Millani. Y a nivel de socialización de prácticas pues son relaciones muy distintas. Las prácticas relacionales de la comunidad se tratan de repensar la función del tipo de interés, por ejemplo, que nos venga, tendría que meterme dentro de eso, no sé cuánto meterme, cuánto tiempo tengo, pero es repensar las prácticas financieras como algo que nos fortalece a nosotros como colectivo. Mientras que las prácticas en las que están metidos los criptoemprendedores como su comunidad son los otros criptoprogramadores, son todo prácticas tecnológicas y sí que desarrollan comunes, pero son comunes para su comunidad, son nodos de validación, es comportamiento, comparten conocimiento tecnológico, apoyos a blockchains específicos, o sea, si tienen prácticas comunitarias, lo que pasa es que su comunidad es otra, ¿no? Y entienden las cosas distintas, para ellos una cosa es transparente, pero para Millani eso no es transparente, una blockchain no es transparente, al revés, estamos cerrando la caja negra del dinero, ¿no? Entonces, no es que sigan, sí sigan lógicas distintas, pero es sobre todo que se dirigen a comunidades distintas, o sea, los emprendedores blockchain dicen que van a ayudar a los vulnerables y a su manera los ayudan, pero sus prácticas comunitarias son hacia una clase tecnológica, si quieres verlos así, que es global. Y entonces, esto habla un montón de preguntas, ¿no? No estamos, estamos al principio del proyecto, pero abro un montón de preguntas y uno es, ¿quién es la base? Hablamos de grassroots, pero ¿quién es la base de verdad? ¿Quién es la comunidad y dónde van los límites de la comunidad? ¿Quién decide los diseños monetarios, las reglas de gobernanza, cómo se reparte o se deja de repartir? ¿Quién lo decide? ¿Y quién tiene el derecho a diseñar los dineros? Estamos dando, al decir ahora que vamos a blockchain, ¿qué pasa? Que entonces ahora les damos el poder de diseñar los dineros comunitarios a gente que no está ni en esa comunidad. ¿Quién tiene derecho a diseñar e innovar? ¿Y qué conocimiento es legítimo? ¿Es más legítimo el conocimiento de un programador, de un ingeniero, con un PhD o lo que sea, que el conocimiento de esta mujer o de estas mujeres que se reúnen a las seis y media de la mañana, que no saben escribir su nombre, pero que saben de verdad las necesidades de cada una de ellas? que tiene un conocimiento comunitario muy profundo, ¿no? Y todas estas, las respuestas a todo esto yo creo que depende de en quién ves, en quién se percibe como la comunidad y qué relevancia damos a las diferencias de poder entre unos y otros y qué perspectiva ideológica tengamos a la hora de empezar si no es bueno, eso. Ahí, creo que me voy a parar para si hay algún tiempo para debate, no sé cómo voy de tiempo August, pero... Pues estaba a punto de dar un aviso en tres minutos, sí, pues muchas gracias Esther por compartir estas experiencias, me he quedado con un concepto que has, no, un concepto, no, una lógica que has comentado al principio, ¿no? De lo privado a lo común, igualito que aquí, ¿no? De lo privado a lo común y me ha sorprendido el crecimiento que has comentado, si no he entendido mal, de 20 a 70 chamanes, ¿no? A 70 chamas, sí, en dos o tres meses, sí. Dos o tres meses, que cada chama son 25 personas, es decir, el concepto es, es brutal, ¿eh? Es brutal, sí. Sí, 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 es otra concepción. Pues Esther, muchas gracias, los participantes, espectadores, como he comentado al principio, si vais teniendo alguna duda sobre la marcha, pues la vais planteando por favor en el chat y yo voy recogiendo las preguntas y de momento no hay ninguna, con lo cual, si te parece, Esther, vamos a pasar ya a la siguiente sesión y si alguien va preguntando pues al final pues hacemos esta ronda, ¿de acuerdo? Muchas gracias, de nuevo Esther. Pues venga, pasamos al siguiente, seguiremos con las criptomonedas, en este caso, la sesión la va a hacer Sebastián Valdecantos, nos estaba comentando antes, es de Argentina, ¿vale? que llevan un par de días así un poco convulsos y vamos a seguir hablando de criptomonedas, en este caso, para intentar dar respuesta a criptomonedas para la transformación social, bueno, pues vamos a ver el caso de la moneda par y cómo realmente, pues sí, hay criptomonedas que pueden comentar, esta transformación social. Sebastián, bienvenido, muchas gracias por participar y adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias August, buenas tardes a todas y todos, gracias por la invitación, una vez más, a participar de estos eventos que son tan enriquecedores para poder compartir las experiencias y aprender de lo que otras personas vienen trabajando en otros lugares. De verdad que me encantó la presentación que hizo Esther recién y me pone muy contento sentir que compartimos la visión respecto de todas las precauciones que hay que tomar cuando se trabaja con la tecnología o cuando se interviene con la tecnología en comunidades que vienen realizando prácticas desde hace mucho tiempo. Así que bueno, en ese sentido creo que lo que voy a presentar va a tener varios puntos de contacto con lo que planteó Esther, por más que estemos hablando de un continente diferente, aunque son continentes que más allá de sus diferencias sí comparten algunas o varias historias tristes en los últimos 500 años o más. 500 años en América Latina por lo menos. en la presentación anterior de Georgina se planteaba esta importancia de la combinación entre la academia y el activismo y yo comparto plenamente eso, me identifico como se llama en Argentina un intelectual anfibio, esos intelectuales que están todo el tiempo yendo y viniendo desde la universidad al territorio y del territorio a la universidad porque ninguna de las dos cosas uno las puede tomar puramente, uno no puede pensar que el conocimiento solo reside en los claustros académicos, pero al mismo tiempo el territorio y cuando uno trabaja en el territorio muchas veces se encierra y necesita a través a través del diálogo con personas que pueden mirar los procesos los fenómenos con mayor distancia esos diálogos esas comunicaciones como para poder preguntarse problematizar las propias prácticas y a partir de eso tratar de ir pensando algunas de las soluciones a los problemas que las intervenciones territoriales van generando así que me parece muy importante ese intento de fusión entre la academia y el territorio que aquí en Argentina llamamos como el concepto del intelector anfibio bien como ustedes ya saben hace 10 años aproximadamente emerge esta tecnología blockchain esta tecnología que básicamente lo que propone es una forma diferente de registrar la información blockchain es una base de datos descentralizada o distribuida según el caso es fundamentalmente eso las criptomonedas son simplemente un caso de aplicación de los múltiples casos de aplicación que puede tener blockchain pero lo que sí es indiscutible es que blockchain tiene como primer caso de aplicación las criptomonedas y que con la emergencia de blockchain y de bitcoin surgen una gran diversidad de activos digitales fundamentalmente desde el año 2013 2014 en adelante hoy conocemos que hay muchísimos muchísimos tokens muchísimas criptomonedas según el caso cada uno con objetivos diferentes pero en su mayoría en línea con lo que describía Esther cuando planteaba su columna respecto de las comunidades cripto esta idea de que la ideología subyacente que está dentro del movimiento cripto y dentro de los proyectos que se generan en ese mar visión o una inscripción desde el punto de vista ideológico liberal por decirlo de manera sencilla y dentro de eso puede haber distintos matices pero en líneas generales lo que se busca es reproducir un orden económico que pudo haber existido en el siglo XIX y que de alguna manera con algunos matices y algunas diferencias se busca instalar desde la década del 70 en adelante pero sin muchas de las condiciones que debería tener en la teoría ese orden liberal para producir los resultados que en teoría debería llegar pero muchos de los movimientos cripto lo que buscan es tratar de llevar al máximo de recuperar y poner en un código una serie de instituciones que lo que generarían es un mundo de las características que plantea el mundo liberal entonces claro cualquier o la mayoría de los proyectos que hagan uso de esta tecnología a menos que creen una institucionalidad monetaria diferente y lo más probable es que terminen reproduciendo ese tipo de prácticas por eso ese primer llamado de atención que hacíamos al principio de decir cuidado cuando queremos intervenir territorialmente con una tecnología que como decía Esther no es neutral y que normalmente está asociado a una visión del mundo que poco tiene que ver con la comunidad y con los valores de la economía social y solidaria ahora bien para ir yendo al punto central de mi presentación con la tecnología blockchain aparece un desafío para las monedas complementarias o sociales no me voy a meter en la diferencia entre complementarias y sociales porque me parece que esta cuestión aplica para las dos los dos tipos de monedas alternativas y el desafío que aparece es a ver con esta tecnología tenemos la posibilidad de crear monedas complementarias sociales haciendo uso de tecnología de vanguardia y de esa manera resolviendo algunos de los problemas que en el pasado tuvieron para escalar las monedas complementarias sociales fundamentalmente en argentina tenemos experiencias como lo de los clubes de trueque donde hubo millones de personas participando hace 20 años de esas experiencias que encontraron fundamentalmente una limitación tecnológica para poder escalar entonces fundamentalmente en argentina nos hicimos esa pregunta hace cuatro años ¿es la tecnología blockchain una solución una oportunidad para poder volver a hacer un intento de instalar un sistema monetario alternativo ¿sí o no? bueno la respuesta voy a tratar de a ver no la voy a dar porque no la tengo pero lo que voy a tratar de hacer durante la presentación es brindar algunos elementos para reflexionar en torno a esta pregunta o en torno a tres preguntas fundamentales la primera es esto ¿qué oportunidades ofrecen las tecnologías digitales y en particular blockchain para las monedas complementarias o sociales? la seguridad la escabilidad la transparencia la eficiencia son algunas de las propiedades que en principio nos dicen que esta tecnología debería brindar la mayoría de estas propiedades yo las comparto pero al mismo tiempo otra pregunta ¿cuáles son los desafíos y riesgos que conlleva el uso de estas nuevas tecnologías en el universo de las monedas complementarias o sociales? y ahí lo que yo más me pregunto y después voy a retomarlo en las conclusiones es si es posible mantener los principios y valores comunitarios cuando el proyecto gana escala es decir si esta tecnología una de las cosas que nos va a permitir es facilitar la escalabilidad de las monedas fundamentalmente complementarias ahí ya no tanto sociales bueno pero ¿hasta qué punto eso no puede ser contraproducente? no puede poner en riesgo el objetivo original y otra pregunta es ¿cuáles son los problemas relativos a la implementación de las monedas complementarias o sociales que la tecnología resuelve y cuáles no? y ahí para mí entramos al corazón de lo que quiero compartir que es las cuestiones de la institucionalidad y la confianza para poder responder o ilustrar algunas de las preguntas que acabo de hacer me voy a basar en el proyecto del cual yo participo que es Moneda Par simplemente algunas cuestiones como para que quienes no conocen el proyecto puedan tener alguna idea Moneda Par es una forma de dinero asociativo basado en la lógica de la reciprocidad acá hay como una especie de tipología de las monedas complementarias sociales basado en los escritos de Karl Polanyi dentro de estos dos de estas dos dimensiones que uno entrecruzaría entre los tipos de dinero divididos en público comercial o asociativo y las lógicas de integración de Polanyi entre intercambio redistribución y reciprocidad si uno cruzara eso Moneda Par se ubica como un dinero asociativo construido sobre la lógica de la reciprocidad lo cual nos da un dinero de propósito específico claramente Moneda Par uno no lo puede usar para pagar impuestos uno no lo puede usar para comprar en comercios que están insertos en la lógica capitalista tradicional uno lo puede usar a Moneda Par dentro de ámbitos comunitarios específicos que comparten ciertos principios y valores como la mayoría de las monedas sociales que no están creadas por el Estado ni por empresas sino que justamente están creadas por la comunidad en una lógica más de inmanencia de creación de poder desde abajo hacia arriba Moneda Par funciona actualmente en 10 ciudades de Argentina ahí se ve parte del mapa de Argentina en donde están los nodos como lo llamamos funcionando empezó a pensarse como proyecto en el año 2016 tuvo su primera implementación en el año 2018 en la ciudad de Mar del Plata funciona bajo la lógica o el sistema monetario del crédito mutuo en una relación de uno a uno con el peso argentino es decir con la moneda de curso legal pero sin respaldo en fiat porque el origen del proyecto es la iliquidez que atravesaba la economía argentina y también porque pensamos que el tema de la conversión al fiat termina siendo contraproducente a largo plazo por más que pueda en el corto plazo facilitar la implementación si hay convertibilidad no estamos rompiendo con la lógica que queremos romper entonces el respaldo es diferente el respaldo no es el fiat sino que el respaldo es la capacidad productiva de los participantes que forman parte de la red y la confianza que se construya en torno a las redes que el sistema genera algunos números simplemente para que ustedes tengan una idea es un proyecto pequeño moneda par no estamos hablando de miles de millones de personas como fue el trueque de hace 20 años es un proyecto pequeño incipiente que viene en crecimiento actualmente hay en torno a 400 personas que están participando activamente del proyecto realizando unas 1500 transacciones todos los meses y bueno aquí los valores están en pesos con lo cual es muy poco representativo lo que ustedes ven en el eje vertical salvo que alguno esté familiarizado con la relación de cambio del peso pero lo importante es que también en los últimos meses estamos viendo un crecimiento interesante en el volumen transaccionado más allá de la inflación que en Argentina es bastante alta pero digamos si ajustáramos este gráfico por inflación creo que la forma del diagrama sería bastante similar ahora bien luego de la contextualización respecto de qué es moneda par un poco a las preguntas nosotros digamos conseguimos al dinero como una institución nos parece que el sistema monetario en línea con lo que Esther decía cuando planteaba que el dinero no es neutral para nosotros el sistema monetario es un producto de procesos económicos sociales y políticos en constante devenir no está dado no existe por naturaleza es contingente puede ser de otra manera puede ser transformado eso es lo que nosotros buscamos hacer y una cuestión para que quede clara institución para nosotros es un sistema de reglas implicado socialmente por eso nos estamos refiriendo cuando hablamos del sistema monetario como una institución y en particular con una institución que apunta a resolver las siguientes preguntas que son muy parecidas a las que está planteada al final es decir qué cosa es usada para medir el valor de las mercancías preservar los ahorros establecer los contratos pagar las deudas cómo se convierte un dinero en otras unidades de cuenta quiénes pueden hacerlo y quiénes no quién regula el sistema quién puede crear dinero quién puede destruir dinero quiénes y cómo definen tasas de interés si es que las hay todo eso que nunca nadie se pregunta en el sistema tradicional nosotros creemos que hay que preguntárselo todo el tiempo si es que queremos crear un sistema nuevo y ahí el concepto de transformación social que estaba en el título nosotros lo que creemos es que la transformación social tiene múltiples dimensiones trabajamos sobre la monetaria articulamos con comunidades que trabajan en otras dimensiones como por ejemplo la producción de alimentos agroecológicos lo que buscamos es unir fuerzas pero nuestro eje de trabajo nuestro eje rector es la institucionalidad monetaria o la transformación del sistema monetario ahora bien si hablamos de institucionalidad nos parece que tenemos que hablar de confianza y que en un contexto en donde no tenemos un respaldo a la moneda complementaria o social en fiat eso debe ser reemplazado con algún otro tipo de dispositivo y ahí nos basamos en los regulacionistas franceses cuando sostienen que en definitiva y fundamentalmente desde el abandono del régimen de Bretton Woods las monedas en el mundo las de curso legal fundamentalmente son monedas fiduciarias están basadas en la fe no tienen un respaldo mayor a la confianza y a la confianza se la puede subdividir en tres tipos de subconfianzas por decirlo de alguna manera que son la confianza ética la confianza jerárquica y la confianza metódica por confianza ética nos referimos a la confianza en los principios y valores que sostienen al sistema monetario del que estemos hablando ya sea el formal o alguno de los alternativos por confianza jerárquica nos estamos refiriendo a la confianza en las instituciones que gobiernan ese sistema las personas que están a cargo de ejecutar los reglamentos en torno al sistema monetario y la confianza metódica vendría a ser la confianza más relacionada con el hábito con la práctica cotidiana con la posibilidad de que esa moneda que yo esté usando cumpla el objetivo que yo necesito que me cumpla entonces desde mi punto de vista las monedas sociales y complementarias normalmente no encuentran grandes dificultades para cumplir con la confianza ética y la jerárquica la confianza ética se puede cumplir desde el punto de vista que tenemos creación de poder de abajo hacia arriba donde las personas son las que se juntan y definen para qué quieren crear una moneda complementaria y cuáles son sus principios y valores entonces la legitimidad del sistema monetario está dada por construcción la confianza jerárquica creo que también se puede cumplir con relativa facilidad en tanto y en cuanto el sistema de gobierno que se genere para esa moneda social y o complementaria funcione bien no digo que sea sencillo pero en tanto y en cuanto es la comunidad quien se da a sí misma su sistema de gobierno y tiene formas de ir modificándolo mejorándolo también debería ser posible lograr confianza en esas instituciones que van a gobernar el sistema pero la confianza metódica por lo menos en nuestra experiencia de moneda par es la más difícil de conseguir porque no es tan sencillo de que ese instrumento monetario que estamos generando sea aceptado en un mercado lo suficientemente diverso para que sea atractivo y para que cumpla este objetivo de resolver los problemas para los cuales fue creado hay dos soluciones posibles en los extremos uno es el respaldo en dinero de curso legal y la convertibilidad que para nosotros no es posible porque aunque quisiéramos hacerlo no tendríamos como porque no contamos con pesos para respaldar a la emisión de moneda par la otra es el respaldo en trabajo es decir la construcción de comunidad y de mercados solidarios en donde lo que haya como respaldo a la moneda que se genera son bienes servicios y saberes intercambiables en esa moneda y es en ese sentido que trabajamos en el caso específico de moneda par la confianza ética se basa en la legitimidad que brindan estos principios y valores que están ahí en la pantalla y son los que fueron decididos por la comunidad y que una vez por año se rediscuten y se van actualizando ahora bien para la escalabilidad hay una pregunta no tengo respuesta pero la pongo es en el mundo blockchain se habla de the code is law el código es la ley y ahí está la legitimidad la pregunta es está bien para el caso de bitcoin que tiene un principio y un valor tan sencillo se puede poner en el código es posible poner en código la complejidad de principios y valores que hay en las comunidades por lo menos en las que nosotros trabajamos a mí me parece que es difícil no sabría cómo hacerlo pero dejo la pregunta abierta con respecto a la confianza jerárquica lo que nosotros tenemos es un sistema de gobierno en donde no hay arriba y abajo sino que trata de ser circular en su forma de gestión es un gobierno representativo pero en donde todo el tiempo se trata de fomentar la participación de esa manera lo que buscamos es que justamente las instituciones que van gobernando el sistema monetario tengan esa legitimidad exista confianza en ella y no haya personas que empiezan a dudar de la solidez del proyecto debido a los posibles malos manejos que pueden haber en quienes están ejecutando funciones de la pregunta es en torno a la escalabilidad si esta forma de gobierno que nosotros venimos llevando adelante escala o si hay que pensar en algún tipo de esquema de democracia líquida o cuestión que se le parezca no lo sé dejo la pregunta abierta y por último para cerrar la confianza metódica que es lo que a nosotros más nos cuesta trabajar nuestro gran desafío y ahí hay como siete principios que nosotros tratamos de llevar adelante cada vez que se abre una nueva comunidad que adopta moneda par que son los que a nosotros nos han ido sirviendo de a poco como para tratar de lograr esta aceptación de la moneda crear un grupo promotor heterogéneo y fuerte y replicador hacer experiencias semanales ofrecer productos y servicios 100% en par no nos parece que sirvan los sistemas mixtos en donde se combinan pares con pesos 100% en moneda social tener un modelo de gestión participativa con roles rotativos para que todos vayan aprendiendo las distintas funciones que implica llevar adelante un sistema monetario alternativo aceptar cada miembro la responsabilidad de traer una o dos personas invitadas todas las semanas para ir creciendo la red ensanchar el perfil prosumidor de todas y todas todos y todas los que formamos parte del proyecto no cerrarnos a una sola actividad productiva sino tratar de ver qué es lo que la comunidad necesita que yo lleve y ver cómo me puedo yo adaptar a lo que la comunidad necesita y tratar de siempre tener proyectos colectivos de corto y mediano plazo para concluir entonces las tecnologías de la información y la comunicación nos brindan herramientas muy valiosas para ampliar el uso de los sistemas monetarios alternativos como instrumentos para la transformación social para mí eso es indiscutible que nos dan herramientas seguro que sí pero a diferencia de las criptomonedas tradicionales y uso las comillas porque bueno pongamos que bitcoin y ethereum ya son criptomonedas tradicionales la generalización del uso de las monedas sociales y o complementarias conllevan desafíos que van más allá de lo que se puede resolver a través de la programación hay un montón de elementos que son analógicos territoriales que no los podemos delegar en los programadores y en eso coincido con Esther en lo que planteaba al final de su presentación quien define las reglas no puede ser un programador un ingeniero en sistemas tienen que ser los que van a usar el sistema en la dimensión de la confianza jerárquica y más específicamente en el gobierno de los sistemas monetarios sociales o de las monedas sociales y complementarias las TIC nos pueden dar un aporte indiscutible porque justamente nos dan más capacidad para poder comunicarnos mejor para poder tomar decisiones de manera más eficiente si se quiere incluso estas cuestiones de la democracia líquida que nosotros no hemos implementado todavía pero podrían llegar a facilitar el tema de votaciones y un montón de cuestiones que a veces en un país con 5.000 kilómetros de norte a sur es difícil tener reuniones presenciales blockchain hace un aporte importante en la dimensión ética de la confianza por la transparencia porque si la confianza ética depende de la legitimidad y del cumplimiento de los principios y valores la transparencia que blockchain nos da nos permite justamente fortalecer esa dimensión y ahí una cosa que nosotros hemos rescatado y que fue una buena sorpresa es que muchas de las personas que usan moneda par nos han pedido información sobre cómo acceder a la blockchain no ha resultado ser una caja negra el tema de blockchain sino que hemos recibido solicitudes de acceso a la información para poder entender bien cómo funciona y por último para cerrar en la dimensión metódica el aporte de las tecnologías de la información y de la comunicación no es tan claro ya que si apelamos a herramientas de las TIC para la creación de mercados por ejemplo todas las economías de plataformas que se han vuelto comunes corremos en mi pregunta el riesgo de perder nuestros valores es decir cuando nosotros queremos escalar y crear un sistema que incluya miles de personas ¿es posible sostener la lógica de la reciprocidad que está en el fondo en el corazón de moneda par? Pregunta abierta no tengo la respuesta pero es lo que me pregunto todos los días porque el proyecto para mí es fundamental que mantenga sus principios y valores que conserve la lógica de la reciprocidad pero al mismo tiempo tiene una necesidad de crecer y hay comunidades que lo están pidiendo entonces la pregunta que me hago todo el tiempo es eso es si el crecimiento no puede terminar yendo en contra de los objetivos originales por los cuales el proyecto fue creado muchas gracias a todas y todas por su atención perfecto sebastián muchísimas gracias por esta tan interesante sesión antes lo comentábamos en el primer bloque pues la tecnología blockchain como tecnología pues tiene mucho potencial para un sistema monetario complementario como estamos tratando en estas sesiones perdona al presentarte no he mencionado que eres doctor en economía por la universidad parís sorbón cité dicho esto que de hecho hay aquí un comentario que ha hecho Georgina no sé hasta qué punto más o menos está contestada pero la lanzo ella Georgina hablaba de cuál es el límite de personas a partir de la cual la moneda física necesita una tecnología más sofisticada tipo cripto o cuántas personas son las que deben mantener la confianza entre entre ellas o a partir de cuántas necesitamos confiar en esta caja negra que comentaba antes Esther lanzo la pregunta por si tanto tú Sebastián como Esther queréis dar un poco respuesta si bien ya se ha comentado algo Sebastián pero si queréis dar respuesta Georgina creo aquí me oyes ahora en cierto modo me parece una pregunta fascinante y no sé si tengo una contestación y me parece en cierto modo que es la pregunta que se está haciendo con la que ha acabado Sebastián a partir de qué momento crecer más diluye la confianza en la que se basan todas estas monedas locales si hay un límite máximo si te he entendido bien Georgina no lo sé me imagino que dependa cada comunidad pero no lo sé eso por un lado el momento de crecer la comunidad pero el otro es también me parece entender Georgina que es hay un tamaño a partir del cual la blockchain sea más interesante que otras tecnologías yo es que no estoy viendo de momento no estoy viendo ejemplos de moneda blockchain en la que me convence la blockchain en ningún tamaño porque veo y Sebastián aquí me tienes que corregir tú dices que los miembros de la par te están preguntando cómo ver los datos de la blockchain y todo el tema de transparencia pero para poder ver la blockchain hace falta una buena conexión hace falta saber leer esos datos hace falta saber visualizarlos porque te vienen ahí con cosas súper largas no todo el mundo yo pienso en los médicos que salen formados de la universidad pero no saben leer una radiografía o una resonancia magnética sino que aprender a leer una radiografía les lleva años entonces es transparente para quién para los programadores pero para el usuario de todos los días entonces no me acaba de convencer un poco por eso porque al final acabas confiándote en el programador y se convierte en una especie de casta tecnológica casta ingenieril bueno yo con respecto a lo que preguntó Georgina la respuesta es parecida a la de Esther yo no tengo un número a partir de 30 personas es mejor pasar del papel físico a una tecnología no tengo esa respuesta sí creo que y nos pasa mucho por las comunidades que trabajan con monedas físicas que para yo los apoyo igual yo soy un despensor de las monedas comunitarias no me importa la tecnología pero sí hay una realidad que es que cuando se usa tecnología analógica uno no tiene información o es muy difícil tener información sobre lo que sucede y después las personas te piden información porque necesitan tomar decisiones entonces yo creo que la tecnología más allá del número de personas que estén usando la moneda ayuda a poder conocer más sobre lo que está pasando hacer análisis de red etcétera entonces yo creo esa es para mí una de las razones fundamentales y está la cuestión de la seguridad que bueno vos Georgina sos de Argentina conoces bien la experiencia del trueque sabés bien lo que pasó y ahí hay un agregado y con respecto a lo que decía Esther recién digamos claramente es cierto lo que tú dices lo que nosotros hacemos es pero es verdad que hay una intermediación ahí no le decimos a la gente que vaya directamente a ver la blockchain más allá de que alguno lo ha pedido sino que lo que buscamos es traducir esa información extraer la información de la blockchain eliminar las columnas de la base de datos que son irrelevantes para los usuarios del sistema y guardar o quedarnos solamente con lo importante pero eso lo tratamos de socializar todo el tiempo obviamente podría yo cuando hago eso estar mintiendo y adulterar la información sí podría hacerlo las personas están confiando en mí no están confiando necesariamente en la blockchain habrá que encontrar las maneras igual esto tampoco es muy difícil porque de hecho para los casos de las monedas comunitarias que estamos implementando en Colombia en Ecuador y en Uruguay hemos armado un dashboard en donde el dashboard extrae de la blockchain directamente la información relevante con lo cual está bien sí tienen que confiar en el dashboard en ese punto no hay una solución pero bueno ahí confiamos en la buena voluntad de quienes estamos haciendo el trabajo bueno ustedes en África nosotros en América Latina de que la información que se pone a disposición de las personas sea información pura no intervenida para que sean ellos quienes pueden acceder y tomar decisiones aquí hay algunas preguntas más alguna la voy a contestar yo personalmente por escrito pero lanzo dos intentemos ser lo más breve posible para para no comernos tiempo de Sanel son para Sebastián a ver nos comenta desde Ecoxerxeros Plana Baixa si estáis llevando a cabo los siete puntos de la dimensión metódica en todos los nodos y durante todo el tiempo que lleváis esta es una primera pregunta y luego Miguel 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 ya los conocemos todos pregunta también para Sebastián qué piensas sobre la posibilidad de respaldar la moneda con cosas tangibles hierba de mate productos de huertos libros de segunda mano en lugar de en base al trabajo bien con respecto a la primera pregunta esos siete puntos son una guía recomendada no es una obligación nosotros no somos estalinistas entonces en ese sentido se recomienda eso en base a la experiencia pero cada comunidad elige si lo hace o no lo hace las comunidades cada uno de los nodos de manera aparte tiene autonomía para definir sus estrategias eso en primer lugar y con respecto a la pregunta de Miguel en realidad sí claramente que sí que es posible lo que tú propones Miguel yo pongo trabajo porque es como la última medida porque detrás de yerba mate productos de una huerta etcétera hay trabajo nada viene del cielo entonces en ese sentido claramente que sí la respuesta de Miguel yo elegí trabajo como para poner la unidad sustancial última que está detrás de todos los productos según mi punto de vista perfecto pues vamos a dejar de momento hasta aquí las preguntas y en todo caso al final si tenemos todavía un poquillo de margen que espero que sí pues podemos ampliarlas y vamos a por la por la tercera sesión en este caso la va a impartir Sanel Alberto Contreras él es máster en investigación social por la Edinburgh Queen Margaret University y nos va a hablar una gran pregunta ¿qué opinan los expertos? bueno aquí hay muchos expertos pero bueno más aún otros expertos ¿qué han opinado otros expertos? y nos va a hablar en particular de análisis de las narrativas comunes de nueve investigadores y practicantes pues Sanel en primer lugar muchas gracias por estar aquí por participar y por compartir tu investigación adelante cuando quieras gracias así es aquí estamos unos cuantos expertos y vamos a ver qué podemos sacar curiosamente me da la impresión de que por alguna o por otra manera llegamos a las mismas o conclusiones parecidas y eso es un poco lo que vamos a ver en este trabajo es un trabajo completamente cualitativo se adentra un poco en el mundo de las conceptualizaciones de los discursos de las narrativas y y hay una gran carga de interpretación de datos de entonces bueno sencillamente vamos a ir voy a presentar los contenidos que ahora en la presentación primero vamos a ir rápidamente un poco quién soy yo en la investigación y cómo surge esta investigación corrompiendo esta dinámica de pensamiento que estamos metiendo directo en monedas sociales pero bueno así un poco hacemos el asunto un poco más sencillo pasaré rápido por aquí luego ya si nos vamos a meter en lo que es el método de investigación que elegí que es el método DELFI por último ya veremos un poco las fases de este proceso del método DELFI y los resultados más destacados rápidamente en tres fotos un poco yo creo que puedo decir cuál ha sido mi desarrollo o mi evolución en monedas sociales al principio descubrí el problema al calor del 15M en las revoluciones en la plaza del sol justo estaba estudiando trabajo social pero más que centrarme en el problema quise ver la solución y fue entonces cuando descubrí la moneda social de Guadalajara la bellota aquí es una moneda de crédito mutual que opera dentro del CES y aquí ya pues un poco el anfibio ¿cómo era? el anfibio bueno un poco el anfibio intelectual desarrollando teoría y práctica a la vez y fue de la mano de la bellota donde yo descubrí qué se movía dentro de una moneda cuáles eran los procesos la gobernanza cuáles son los verdaderos dilemas dilemas muchas veces con respecto a esa palabra que decía Georgina antes los límites límites de población límites de deuda límites de crédito y bueno por cuestiones de la vida yo me voy a Reino Unido a Escocia a Edimburgo llevo aquí seis años a lo mejor me parezco un poco al señor Mackenzie de la foto pero el caso es que desde Reino Unido pues seguí estudiando e investigando monedas sociales y ya me relacioné un poco con el panorama más internacional y bueno estudié también en la Universidad de Pumbria con Jim Bendel Mackie Slater Yander Windenwald y además también hice alguna luego de eso hice alguna investigación independiente que me llevó a Japón el año pasado en septiembre tuve la oportunidad de presentar una investigación allí en Japón y llego aquí porque aquí es donde yo tejo lazos más físicos y personales con muchos expertos en el panorama internacional de monedas sociales locales alternativas complementarias y aprovecho este capital para decir venga vamos a vamos a investigar algo porque a la vuelta yo iba a empezar este máster aquí en Edimburgo así que yo ya venía con la intención de investigar sobre tipologías de monedas sociales mirando un poco hacia el diseño y quizás la evaluación de las monedas sociales creo que son cosas pues eso que están latentes que cada uno inventa su historia cada uno evalúa como quiere pero de verdad no hay algo en común y yo pues quería no sé investigar por ahí pero pensando en que yo iba a unar un poco las perspectivas de los distintos expertos y que iba a echar mano un poco de ese método de investigación surgieron preguntas distintas y potencialidades que podían dirigir la investigación hacia otros lados yo reflexionando pues pensé que iban a haber narrativas comunes que a lo mejor iba a evaluar niveles de consenso que iba a descubrir que les preocupaba de forma individual o colectiva a los expertos y la verdad es que todas estas preguntas hicieron que ni voy a poner aquí el puntero este hicieron que esto de las tipologías evolucionara un poco también hacia el tema de las conceptualizaciones narrativas y esto se convirtió en un elemento bastante importante en la investigación y creo que al final pues lideró o definió lo que iba a ser la investigación buscando un método para investigar esto yo me encontré con el método DELFI el método DELFI es un método de investigación cualitativa que utiliza un grupo de expertos como ustedes pueden ver en la imagen que dirigen la información hacia una persona en el medio que es el investigador que analiza toda esta información les pongo aquí una definición rápida que yo saco si quitan la pantalla esta de las personas ustedes la pueden mover y así si les impide ver lo que pone pues lo pueden leer simplemente pues eso un método de investigación cualitativa un grupo de expertos donde el investigador o el grupo de investigación dirige o guía a los expertos y descubre la estabilidad de opinión es importante una cuestión aquí y es esto de la estabilidad de opinión se puede confundir o se puede pensar que el método delfio o el investigador va a llevar a los expertos hacia el consenso y este no es el caso lo que se trata es de hacer preguntas de una o de otra forma y desafiar las opiniones que tienen los expertos hasta que los expertos sigan diciendo lo mismo si no dicen otra cosa es porque ya hemos llegado a la estabilidad de opinión y el método pues ya ha llegado a un punto muerto y ese es el objetivo también quiero destacar otra característica del método y es que es anónimo esto del anonimato es muy importante y creo que es una de las potencialidades del método porque permite que los expertos expresen libremente sin que ocurra el sesgo del mensaje esperado del líder de opinión yo les pongo un ejemplo y por ejemplo uno de los participantes fue Matthew Slater Matthew Slater es una persona que se le conoce por descubrir o investigar cuestiones relativas a la interoperabilidad es decir que las comunidades de diferentes partes del mundo puedan tener la oportunidad de intercambiar entre ellas si hay alguna pregunta sobre interoperabilidad seguramente los expertos esperen lo que Matthew Slater tenga que decir o a lo mejor Matthew Slater sienta el peso de su presencia en esa pregunta pero el método del CIP pues intenta que esto no ocurra también hay comunicación entre investigador y expertos muy fluida y muy importante y bueno la población fueron nueve participantes entre ellas está Esther también está Georgina que está por aquí y bueno no fue participante pero muy importante es ahora mismo me gustaría mencionar a Andrea Gonzaga que creo que también está por aquí y fue parte del equipo de investigación o asesoramiento en algún momento me dio algún consejo muy importante y también la verdad es que gracias a su experiencia y sus conocimientos la investigación pudo salir a flote en algún momento o en otro y ya sin más espero no haberme enrollado mucho con esto vamos directamente a las fases o a los procesos ¿qué es lo que de verdad surgió aquí? ¿cuáles fueron las narrativas comunes? que yo creo que es lo importante o lo interesante de esta investigación es importante saber que el método evoluciona en distintos procesos se hacen diferentes cuestionarios de esos cuestionarios se elabora informes de ese informe se vuelve a elaborar un cuestionario y luego al final se hace un informe final el primer cuestionario yo lo estructuro en dos en dos partes una primera parte que va a ser una parte de co-construcción con los expertos es decir aconsejado por Andreu yo intenté hacer un proceso colaborativo para que los expertos pudieran decir ¿qué les gustaría investigar? ¿cuáles son las cuestiones más importantes para ellos? ¿cuáles son sus curiosidades? y les hice básicamente dos preguntas y luego tenemos otra parte que es la pregunta relativa a la investigación que es eso de las tipologías y tal en la primera parte les pregunté ¿qué era importante para ellos? es decir una pregunta individual y también les pregunté una pregunta colectiva que creen que sería importante para otros expertos en el ámbito de las monedas sociales y que ¿cómo creen que podrían colaborar entre ellos? y de esta forma intenté pues aunar una perspectiva holística para descubrir todas esas curiosidades y narrativas comunes que yo luego voy a analizar de forma cualitativa una última pregunta es esta pregunta muy libre que parece muy al azar pero en realidad es una pregunta que saca bastantes cuestiones interesantes muchas veces ocultas que no se atreve la gente a decir y es simplemente que más le gustaría comentar de ahí surgieron cosas interesantes que luego bueno yo resaltaré unas pocas con respecto a lo que yo quería investigar las tipologías pues les dije que dijeran cuáles son las partes internas que ellos consideran más importantes de las monedas sociales la verdad es que no fui muy específico aquí yo quería ser abierto yo quería simplemente testar o mapear cuáles eran las opiniones de los expertos y esto de partes internas pues podían decir muchas cosas podían decir partes organizacionales tipos de monedas lo que sea yo lo que quería era testear y luego iba a descubrir las narrativas comunes por último quería hacer un ranking de monedas sociales que ellos consideran importantes y les hice la pregunta de cuáles son las monedas que ustedes consideran así que ¿qué salió de este primer cuestionario? pues así para destacar en el informe primero que yo saqué el mensaje más sonado o el más importante yo creo que los expertos repiten es la preocupación por las finanzas y la financiación de las monedas sociales la mayoría de los expertos creen que esto es un problema que no permite avanzar en las monedas sociales se quedan cortas de financiación o a lo mejor dentro de ellas muy bien no saben cómo administrarse y demás estos son unos de los temas comunes que surgieron relativos a las curiosidades pero la verdad es que hay muchos más todo esto está publicado en internet y si ustedes o quien sea tiene algún interés por algún tema en específico puede acceder a los documentos y buscar el detalle que iremos un poco más adelante porque creo que es lo importante del asunto el detalle con respecto a esta tercera pregunta ¿hay algo más que comentar? pues nada simplemente decir cuestiones como ¿qué pasa con el decrecimiento? decía un experto ¿por qué no somos activos en el decrecimiento? ¿no nos preocupa acaso fomentar el consumismo verde? y otro experto decía ¿qué marcos teóricos utilizan ustedes? él hacía referencia o ella hacía referencia a a la teoría integral referente a las partes que surgieron en las narrativas comunes de las monedas sociales fueron estas fueron 11 partes las finanzas el sistema monetario los objetivos la comunicación la gobernanza el liderazgo democracia y participación organización administrativa legalidad membresía y evaluación las narrativas de estos nueve expertos esos fueron los aspectos que ellos mencionaron de manera común es decir a lo mejor tres expertos hablaron de finanzas a lo mejor cinco expertos hablaron de democracia y participación y yo pues esto fue lo que lo que cultiveo saqué un poco de todas esas narrativas y salió curiosamente como experiencia más sonada la banca BIR de Suecia creo que fueron cuatro expertos de nueve los que mencionaron esto fue el número de expertos más grande que mencionó un mismo proyecto hubieron 19 proyectos mencionados en total lo siento por los otros seis expertos que no dijeron en la banca BIR pero bueno esto es un poco la dictadura de las mayorías hubieron proyectos también como por ejemplo el EUSCO o como siempre el Bristol Pound y demás y también hubieron respuestas que no entraban dentro de una categoría específica como por ejemplo la que dio Georgina que dijo ella mencionó las experiencias de Kenya claro yo no podía decir Sarafu exactamente o este o el otro sino las experiencias en general tenemos aquí a Esther que representa un poco todos esos proyectos y nuevos que estarán surgiendo y demás muy interesante en verdad lo que sale de aquí la verdad es que el detalle del asunto pues es es lo que de verdad puede prestar o no mayor conocimiento el caso de eso lo interesante del asunto que yo con todas estas narrativas comunes tengo que elaborar un segundo cuestionario después de un arduo proceso de reflexión encontré 32 proposiciones yo diseñé o me inspiré un poco en esto pero también un poco en mi propia experiencia en monedas sociales diseñé 32 proposiciones para explorar un poco más y medir qué pasaba con estas curiosidades voy a mover la diapositiva a la siguiente para que ustedes vean un claro ejemplo de lo que es una proposición y cómo yo las las medí o las investigué por ejemplo sería la interoperabilidad es algo deseable en este caso los expertos que contestaron pues los puse aquí ellos tenían la opción de contestar en una escala en estos distintos grupos que yo reuní en tres grupos distintos que sería muy en desacuerdo y en desacuerdo sería un grupo negativo un grupo neutral sería ni de acuerdo ni en desacuerdo y un grupo positivo sería de acuerdo o muy de acuerdo aquí por ejemplo el experto 1 contesta muy de acuerdo y el experto 2 en desacuerdo estos son datos reales no digo todos pero es un poco para que entiendan ustedes cómo yo medí las proposiciones y las posiciones de los expertos y también les di la oportunidad de dar comentarios de decir comentarios a sus respuestas aquí el experto 1 pues dio argumentos diciendo que el dinero es una herramienta de interoperabilidad un dinero que solo puede ser gastado en bienes locales no puede desafiar nada ni cambiar nada el experto número 2 sin embargo dijo que no es deseable entre todas las monedas sociales ni siquiera monedas sociales similares una economía aumentativa se está colando dentro de la economía alternativa y esto es raro así que bueno el análisis aquí sería pues que el 50% de los expertos se posiciona de acuerdo y el otro 50% se posiciona en desacuerdo por lo tanto no hay una mayoría lo que hay es una división de opiniones ese sería un poco el análisis que yo sacaría y sería como mediría la opinión de los expertos volvemos de nuevo a la diapositiva porque estamos ahora mismo después del primer cuestionario el informe intermedio estamos en la construcción del segundo cuestionario además de estas 32 proposiciones se propuso una escala o intentar medir cuáles eran los objetivos prioritarios de los expertos a la hora de entender o de proponer monedas sociales también se preguntó sobre los marcos teóricos un poco atendiendo de forma directa esta curiosidad del experto que preguntaba sobre los marcos teóricos con respecto a las 11 partes intenté medir el éxito y el fracaso de las partes esto ya es un poco rizando el rizo del asunto pero bueno las conclusiones ya dicen y haciendo un poco uso de las potencialidades del método yo intenté predecir cuando los expertos creen que ocurrirá que las monedas sociales serán algo normal en la sociedad es decir que la gente entienda las monedas sociales y intercambie con monedas sociales en cualquier lado en cualquier negocio en cualquier momento así que bueno que salió de este informe salió perdón que salió de este cuestionario ya el último informe por favor August si me dices cómo voy de tiempo me apresuro un poco más o voy un poco más al detalle te quedan cinco minutillos cinco o seis minutos pues un poco ¿qué creen ustedes que salieron de las proposiciones? ¿cómo creen ustedes que se posicionaron los expertos? ¿creen que miraban las cosas de forma distinta en mayor medida o que miraban las cosas de forma igual? Esther no vale porque yo creo que tú te sabes la respuesta entonces bueno bingo los expertos esto lo voy a leer porque es un poco difícil interpretar hay un 62,5% de proposiciones donde los expertos ven las cosas de forma similar y hubo un 37% de proposiciones donde los expertos ven las cosas de forma diferente o opuesta es decir que hubo mayor consenso los expertos ven las cosas más parecidas que de forma distinta pero ojo con los datos esto que no nos lleva a pensar que que hay un consenso que bueno esto es bien o esto es mal no yo creo que el tema lo interesante está en analizar el detalle que es lo que pasa de verdad aquí y es que si miramos con lupa por ejemplo algunos ejemplos de proposiciones yo aquí os pongo esto la moneda social puede ayudar a recuperar la economía de una recesión económica como resulta de la pandemia del COVID-19 aquí por supuesto hubo una mayoría de expertos que estuvo de acuerdo un 88% pero que pasa con ese 12% ese 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 experto que representa una ruptura del consenso pues yo le dejo un momento para que lean el argumento que da este experto así que este es un poco yo creo lo interesante de esta investigación ir al detalle qué es lo que los expertos están argumentando por qué se posicionan de una forma a otra por qué no hay consensos creo que esto es lo rico de la investigación cualitativa es muy interpretable es muy se puede ver distintas perspectivas y demás volvemos aquí de nuevo ya un poco por mencionar así cuáles fueron los resultados de las otras preguntas pues un poco entre los objetivos prioritarios los expertos pues algunos se posicionaban más a favor de las monedas sociales como herramienta contracíclica otros más como justicia económica yo les propuse cuatro también les di la oportunidad de que pusieran sus propios objetivos la verdad es que es interesante lo que surge aquí se ve también que la defensa del medio ambiente la protección del ambiente y la democracia son valores que no son ni prioritarios ni están en lo último sino que están en el medio cuáles son los marcos teóricos yo menciono aquí los que más se dijeron los que se dijeron en común por lo menos entre dos expertos que mencionaron a Carl Polanyi justo antes Sebastián también lo mencionó la teoría integral y los trabajos de Bernalitie fueron mencionados por al menos dos expertos éxito y fracasos de las diferentes monedas sociales bueno pues aquí se reconfirma un poco esto esta denuncia de los expertos que las finanzas de las monedas sociales no permiten avanzar no permiten desarrollar estos proyectos con mayor impacto y por último ¿cuándo van a ser las monedas sociales algo normal en las sociedades? bueno pues esto es un poco un dato curioso no es que sea verdad ni nada es simplemente una estimación de los expertos se hace la media de todas las estimaciones que ellos dan y atención el 2037 será cuando las monedas sociales sean algo normal para algunos si es una fecha que les ayuda pues muy bien si lo ven muy lejos vamos a intentar hacerlo cuanto antes así que ya con esto les dejo con una última reflexión que a lo mejor nos puede ayudar a ese debate y creo que está muy cercana a lo que íbamos debatiendo incluso la ponencia de Esther y bueno para terminar del todo si quieren ver la investigación en detalle está publicada toda completa en esta carpeta de Google Drive ahí está no solamente la investigación sino todos los procesos de desarrollo de los informes las respuestas de los expertos organizadas en distintas temáticas y demás es todo accesible y a disposición de todo el que tenga curiosidad y sin más mil millones de gracias por aquí estamos en Escocia si quieren venir y este es mi mail si tienen preguntas muchísimas gracias Anel muy interesante la investigación con estos nueve expertos nos queda un poco lejos todavía el 2037 precisamente en el siguiente bloque de decisiones José Luis que veo que está por aquí nos hablará de la relación de las monedas con los ODS eso es el 2030 por tanto tendremos que ir más allá de la agenda 2030 para ver esta consolidación de las monedas pero bueno es interesante tener cifras ni que sean curiosidades pero es interesante tener cifras estamos muy justitos de tiempo pero tendríamos para una preguntilla si alguien se anima alguien alguien tiene alguna pregunta alguna algún comentario que hacer yo tengo una pregunta pero no sé si llevas solamente unos minutillos para contestarla bueno tú lánzala y yo corto cuando toque vale Sanel me ha encantado escucharte lo has explicado muy bien todo y me gustaría como al final hablas de que no me acuerdo exactamente de las cifras pero que los expertos están de acuerdo en un sesenta y tantos por ciento de cosas y desacuerdo en un no sé cuánto en qué están sobre todo de acuerdo y en qué están en desacuerdo cuál es la cosa que les hace en desacuerdo y la cosa que les hace estar de acuerdo esto venía bastante la verdad porque yo luego en un post análisis intenté mirar cuáles fueron las temáticas de aquellas proposiciones que yo saqué sí recuerdo que sobre todo están en desacuerdo y es muy interesante que están en desacuerdo en la interoperabilidad es decir el hecho de que las monedas sociales puedan operar entre ellas eso es algo que de verdad no les reúne o no ven las cosas de manera similar en lo que están de acuerdo así que me viene aquí a la mente ahora mismo es entender las monedas sociales o la potencia de las monedas sociales como herramientas para ayudar a recuperar la economía muchos expertos están de acuerdo en esto la mayoría de ellos pero vamos que repito otra vez el asunto es ir al detalle de cada proposición y ver por qué aunque solo sea un experto el que está en desacuerdo cuáles son los argumentos que está brindando y por qué está rompiendo ese consenso así son las dos cosas que más me vienen a la mente que me recuerdan gracias perfecto Esther perfecto Sanel venga alguna cosilla muy rapidita que haya por parte de algún espectador algún asistente no bueno pues si no es así por la hora que es ahora las 7 empieza ya el tercer bloque de esta tarde intensa pues nada poco más que decir Esther Sebas Sanel muchísimas gracias por compartir aquí vuestros trabajos vuestra experiencia vuestra investigación y a todos los asistentes por estar aquí por el feedback que habéis ido dando durante la sesión pero como siempre estas sesiones pues tienen un inicio un fin siempre es más corto de lo que uno desearía pero es lo que hay no podemos hacer mucho más al respecto ¿puedo pasar el link? ah vale aquí está el link está compartido perfecto igualmente lo que haremos es una pediría a todos los ponentes la copia de la presentación y entonces la pondré a disposición de la organización para que la pueda distribuir a quien lo necesite ¿de acuerdo? pues pues nada insisto muchísimas gracias Esther Sanel Sebastián a todos los participantes y si queréis estáis invitados pues en 5 minutos al otro canal al siguiente turno de sesiones ¡Gracias!